Pero ese es un examen elaborado con estándares de calidad y esos resultados deben ser utilizados para que las universidades mejoren, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero ha habido un problema, ha habido un examen producto de un capricho que no llegamos a comprender completamente, pero ya se dio y nosotros justamente, como recordarás, si no lo sabes, un día antes justamente también hicimos un cuestionamiento sustentado, han aprobado unas reglas de adjudicación de las plazas que no están en concordancia ni con la transparencia ni con la meritocracia, hay un problema ahí, nosotros desde luego que vamos a defender a los postulantes en todo lo que es la justicia y los derechos que ellos tienen, y mirando a futuro, lo que debemos justamente es promover, por un lado, la calidad en la formación médica, que es un gran problema, porque tú lo estás señalando. ¿Qué dijo el ministro de Salud ayer sobre la encuesta? César Vázquez, escuchemos, por favor. Bueno, la disponibilidad y el abastecimiento de medicamentos no se mide con encuestas, sino creo yo con indicadores. Nosotros tenemos indicadores de disponibilidad de medicamentos en estos momentos, si no más recuerdo, estamos en 87%, obviamente no estamos en lo ideal, lo ideal es que estemos por encima del 92% y hay mucho que mejorar, de seguro que sí, pero no estamos en el desabastecimiento más crítico, como quieren pintarlo muchos en la historia de la salud pública del país. Yo creo que hay mucho por mejorar y en ese esfuerzo estamos nosotros trabajando. Bueno, pero eso lo hemos hablado acá con el ministro, o sea, le dice, oigan, señores de Cenare, ¿cómo va la distribución? No, ministro, 87%, ya está distribuido, ya pues, pero anda a las postas, no hay, anda a los hospitales, anda a Piura, a ver si hay, no hay. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes? En que lo que dice tu papel es una cosa y lo que dice la realidad es otra. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro no es preguntarle al jefe de Cenare, es preguntarle a la gente, irse a la puerta de las postas, a los hospitales, a las emergencias, para ver con sus ojos lo que está pasando, no es lo que le cuentan que está pasando. Pero, en fin, está en nuestros estudios Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú. Bienvenido. Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, y felicitaciones a ti y a Exitosa por esta encuesta tan importante que nos permite, primero, desmentir los anuncios y declaraciones que, como tú bien señalas, no se ajustan en absoluto a la realidad y poner el tema de la salud, mantenerlo como una agenda pública prioritaria y desde lo que debemos hablar, de hacia dónde debemos ir y por qué no salimos de este hoyo. Ahora, lo que... Ayer estuvo acá el fiscal de la Nación y a mí me pareció que su actitud es absolutamente relevante y resaltante. Hay una tremenda confrontación con el gobierno, la fiscalía, lo atacan al fiscal de la Nación todos los días del lado del gobierno del Congreso, pero pese a todo, él dice, hay que sentarnos, todos los que tengamos que ver en la lucha contra el crimen y contra la delincuencia, la presidencia, el Poder Judicial, el Parlamento, y juntos llevar adelante una estrategia para cambiar esta situación. Y me parece, sinceramente, encomiable que en medio de todo, porque tendría razones para no querer ni verle la nariz a esta gente, él dice, hagamos un esfuerzo y sentémonos a enfrentar juntos el problema. Bueno, yo no entiendo por qué, si el nivel de crisis que hay en la salud pública no se puede hacer lo mismo. Yo creo que el nivel de confrontación que hay en este momento entre el Ministerio de Salud y el colegio médico y las facultades universitarias ha llegado a un límite que no se veía hacía tiempo, ¿no? Efectivamente, este nivel de confrontación innecesariamente generado por el señor ministro no nos permite hablar sobre los problemas de fondo y analizar adecuadamente los problemas que identificamos. Más allá del respaldo o la protección política que pueda tener el ministro, él tiene la responsabilidad... Perdón, Pedro, discúlpame, pero me he pasado de la hora, no me he dado cuenta con el entusiasmo, con el entusiasmo que estamos hablando. Tengo que ir a la pausa, perdón, disculpa la interrupción abrupta, pero son 8 y 29, tenía que irme hace dos minutos a la pausa. Vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos en exitosa, 95.5 y la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Regresamos. Estamos en exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 y la FM en Lima, Canal 34, de Movistar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. La intención nuestra, es decir, yo creo que los medios de comunicación tenemos en una gran medida la responsabilidad de que en los últimos años los peruanos nos habíamos estado algo así como revolcando en el fango, de la confrontación, del odio, de la división entre peruanos y engañados, lamentablemente por la ilusión de que vivíamos un éxito económico con el crecimiento de las cifras macroeconómicas y no nos dábamos cuenta o no se daban cuenta muchos de que este proyecto era fallido, de que había cosas buenas que había que defender con respecto a la apertura de la economía, que habían permitido aquello que, por ejemplo, posibilitó que el presupuesto se multiplique por siete u ocho veces en los últimos treinta años. Pero el problema es que esto no fue de la mano con cambios significativos en la vida de la gente como la salud pública, que está en una situación realmente catastrófica. Entonces, es nuestra obligación poner este tema en la discusión para generar el espacio para discutir cómo hacemos para salir de esta profunda crisis que está afectando de una manera tan dramática la vida de las personas. Está con nosotros Pedro Riega, hablando en general de la salud del Ezelecano del Colegio Médico del Perú, a raíz de una encuesta que publicamos ayer, en realidad de la situación de la salud, Pedro. Y la pregunta es, o sea, yo creo que... O sea, el problema que tenemos es que no nos ponemos de acuerdo cuando deberíamos estar todos de acuerdo, el gobierno, los profesionales médicos, etcétera, en cuál es la situación. Es algo así como que tienes un paciente al que tienes que operar y no te pones de acuerdo en el diagnóstico. Tal cual, tal cual. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la situación en la que nos encontramos. Y una de las principales críticas que hemos venido haciendo, siempre de forma respetuosa pero firme, es que los funcionarios del Ministerio de Salud y a la cabeza, por supuesto, el Ministro de Salud, reconozca los problemas en cuanto al abastecimiento de medicamentos, en cuanto a la problemática de recursos humanos, que es realmente catastrófica, en los problemas de infraestructura, que todo eso reunido hace que nuestra población no pueda acceder a los servicios de salud. Hay informes técnicos del propio Ministerio de Salud que señalan que hay una gran brecha entre lo que se llama una cobertura formal, o sea, yo tengo mi CIS, y que yo pueda llegar. Y ustedes lo señalan y lo demuestran día a día. Y por eso es tan importante esta encuesta también, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que este problema que no es nuevo, que es crónico, está completamente vigente y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se piensa hacer para poder empezar a salir de esta situación. No podemos resolver todos los problemas de la noche a la mañana, pero lo que sentimos los médicos es que estamos empeorando. Y nosotros somos los que damos la cara a nuestros pacientes día a día cuando los atendemos, cuando prescribimos el medicamento y no se le puede, digamos, dar una atención completa de calidad. Y hay una percepción que está completamente, digamos, concordante con la realidad que no acceden a los servicios de salud de forma oportuna. Tenemos finalmente problemas que pueden ser prevenidos o identificados de manera oportuna en el primer nivel de atención que deberían ser. y, por ejemplo, casi el 60% de los cánceres que son diagnosticados en el país se diagnostican en un momento en el cual ya no hay una forma de resolverlo. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo dramático. Y tenemos prioridades sanitarias que no están siendo, digamos, atendidas... Claro, porque en realidad lo que debería hacer es crearse un espacio donde esté el Ministerio de Salud, donde estén los colegios profesionales, comenzando por el Colegio Médico, y todos los colegios profesionales de la salud, la Federación, todo aquel que represento tenga algo que ver con la gestión de la salud pública o con la atención de la salud. Y en ese espacio discutir cómo se pueden hacer desde todos lados esfuerzos para empezar a cambiar las cosas. Por ejemplo, el primer tema es el de la distribución de medicamentos. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo en que algo está fallando. Porque no puede ser que en Senares al ministro le digan hay 87% de los requerimientos cubiertos y te vas a una aposta y no es verdad, pues. Totalmente. O sea, la cifra que le han dado al ministro de Senares es mentirosa. Y el sentido de urgencia, Nicolás, es que hoy día ya estamos tarde en cuanto a la convocatoria de las licitaciones para los medicamentos de 2025. Entonces, no es... la realidad no espera. Ya ahora estamos tarde. De hecho, el mismo director de Senares anunció y prometió que la quincena de agosto se iba a convocar las licitaciones para poder el 1 de enero contar con los medicamentos para el próximo año. Y esto todavía no se da. Entonces, realmente hay un gran problema que es de hoy y es de lo que viene porque va a ir empeorando aún más esta situación. Entonces, lo primero es reconocer. Lo segundo es también reconocer los exabruptos y la mala estrategia para abordar un problema. Este examen que ha sido finalmente un... Esto es lo que yo no entiendo. Estamos todos envueltos en la discusión sobre el examen nacional de medicina como si fuera el centro de los problemas de la salud pública en el Perú cuando claramente no es. O sea, que hay problemas, hay problemas, ¿no? Totalmente, totalmente. Claramente no es el único problema, pero ha sido un problema que el mismo ministro ha traído, ha generado, digamos, incluso hasta generar una ruptura con actores fundamentales que no solamente forman parte del problema porque todos forman parte del problema sino sobre todo de la solución. Entonces, lo que te decía, ¿no? Más allá del respaldo o protección política que pueda tener el ministro de Salud, él tiene la responsabilidad de hacer el esfuerzo y demostrarle al país que merece continuar en el cargo y liderando este sector y en ese sentido... Pero ustedes están dispuestos a sentarse en una mesa con el ministro y decir ya, se han dicho cosas muy duras en estos días ya, pero no sé, en aras de responder a la necesidad de la gente, busquemos entendimientos para resolverlo todo incluyendo el tema del examen porque conversamos en el corte que a mí me parece que la postura que ha tomado el doctor Alfredo Celis ha sido clarísima, él ha dicho el examen tiene así como estaba tenía serias fallas, lo que él duda es si la solución que está dando el ministerio de salud es la adecuada, pero es como una manera más serena de enfrentar el problema, ¿no es cierto? Y más realista. Sí, totalmente, de hecho estamos de acuerdo con el doctor Celis y el planteamiento, como colegio médico hemos hecho ese mismo planteamiento hace ya tres meses que el examen nacional de medicina o una evaluación superior sea una condición para ejercer la carrera, para tener el título, eso lo hemos propuesto como gestión del colegio médico, bueno, él es de la gestión anterior, durante los dos años de gestión nunca lo escuché hablar del tema, pero está bien lo que ha dicho ahora y estamos de acuerdo con él y en ese sentido tenemos que construir pero se ha generado pues todo este problema que ha motivado un rechazo unánime de los sectores tanto gremiales como académicos de la medicina y a este respecto yo completamente de acuerdo con un debate público, con una discusión pública, el señor ministro tiene esta responsabilidad, tiene que legitimarse frente a la población, eso es completamente independiente del respaldo o la protección política que él tenga y podemos discutir y podemos construir pero claramente nosotros nos reafirmamos en que es inaceptable digamos tolerar la actitud que él ha demostrado en las últimas semanas, miremos la problemática fundamental que exitosa lo ha planteado nuevamente, las carencias, la gran diferencia entre lo que es este aseguramiento universal donde podemos decir que todos y la realidad. porque ya, digamos, hay problemas con el examen, ahora no sé cómo se va a salir de este entrampamiento, porque lo que señala Alfredo Célices y que es lo que dice también el colegio por lo que nos dice Pedro, es decir, debería al terminar la carrera de medicina haber un examen que existir un examen que den todos los que pretenden ejercer la medicina y todos lo tienen que aprobar como condición para ejercer la medicina y por supuesto tendría que ser gratuito, no debería haber un privilegio, una diferencia entre los que tienen dinero para pagarlo y no. En segundo lugar, la información de ese examen tiene que servir como lamentablemente no ha servido la información que provenía del examen nacional de medicina, de qué facultades están saliendo la mayor cantidad de jalados y todos los años de las mismas facultades, entonces, no como intenciones punitivas, digamos, sino correctivas, que las universidades que producen alumnos que no son capaces de pasar un examen, entonces, hay que hacer correcciones. Pero además, y estoy de acuerdo contigo, pero además, un sistema de calidad universitaria se basa en algunos pilares y uno de ellos simplemente es la evaluación del producto, estamos hablando al final, incluso, de hecho, este mismo producto puede considerarse estafado al no haber recibido una formación de calidad, pero hay otros elementos, otros elementos fundamentales de los cuales nosotros tenemos que aprender y retomar, porque la profesión médica siempre, de hecho, acá mismo en el país, ha liderado las reformas universitarias y ahora venimos justamente de marchas y contramarchas con relación a la regulación de la calidad universitaria en general. Entonces, a ese respecto, por ejemplo, para medicina, el licenciamiento es importante, la acreditación de facultades de medicina es fundamental y el día de ayer el ministro de salud, bueno, nuevamente, creo que ha cometido un error serio al decir que la formación de los médicos no tiene que ver o no es responsabilidad del Ministerio de Salud, eso no es así, la formación médica en cualquier país se da en un escenario hospitalario, se da en nuestros servicios de salud calamitosos. Claro, sobre todo porque, es decir, porque acá se introduce el tema del serums, ¿no es cierto? O sea, el serums, o sea, el examen nacional de medicina que era para el orden de prelación que ibas a tener en las plazas del serum no es un requisito para ejercer la medicina, pero sí es un requisito para trabajar en el sector público ejerciendo la medicina y el Estado es la principal fuente de empleo para los médicos. En general, por supuesto, por supuesto, por eso es tan importante y por eso es que la gran mayoría de médicos realiza el serums, incluso muchos de ellos de forma gratuita, inadecuadamente, por supuesto, porque esto debería ser remunerado para todos, ¿no? Entonces, una problemática del serum se está vinculada con la carrera médica. Pero, ¿qué se va a hacer? Ya, el domingo el ministerio hizo el examen. Bueno, se han publicado los resultados, ¿no es cierto? Hay una controversia, incluso en un momento hubo la discusión de si se había filtrado el examen o no. Lo que nos dijo el doctor Cruzate acá que las medidas de seguridad que se habían tomado eran lo suficientemente severas como para impedir alguna trampa en el examen, pero ¿cuál es la posición de usted? ¿Qué tendría que pasar con el examen que ha ocurrido el domingo? Bueno, en primer lugar hay que advertir que este examen se ha realizado en función de no más del 15% de la currícula de la formación médica. No es representativo de la calidad o de la capacidad de los profesionales médicos por lo menos, ese es el análisis que hemos hecho en el colegio, que es lo que justamente ahora toda la población ve 10, tengo con nota 10, entonces es un mal. 10.9 creo. Pero si no ha habido preguntas o ha habido muy pocas preguntas sobre la atención clínica, entonces no confundamos. Esta, nosotros no nos hemos negado en ningún momento a que el Ministerio de Salud establezca prioridades en función de ciertas necesidades operativas de funcionamiento de sus servicios para evaluar. Nosotros no estamos calificando académicamente a los médicos, lo que estamos haciendo es evaluando la capacidad que tienen para atender en el primer nivel la atención. Ese es el argumento que nos han dado acá. Pero no ha sido tanto así porque justamente un proceso improvisado y apresurado como se ha dado no ha permitido cumplir con ese objetivo que se anunció. Si yo tengo el objetivo de promover que los postulantes se preparen en función de algo que para mí es importante, yo tengo que darles un temario con anticipación, yo tengo que proporcionar les las informaciones. Pero ¿cómo salimos de esto? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Que se anule ese examen? ¿Cuál es la alternativa para salir de este entrampamiento y entrar a lo otro que es lo que interesa? A las soluciones de fondo y de largo plazo incluyendo porque fíjate el mismo examen nacional de medicina ya revelaba el mismo problema que ha saltado ahora la cantidad de desaprobados. O sea, es información de ustedes mismos. O sea, en el examen nacional de medicina ha habido un momento en que la mitad salían desaprobados. Por supuesto que sí, pero ese es un examen elaborado pues con estándares de calidad y esos resultados deben ser utilizados para que las universidades mejoren. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero ha habido un problema, o sea, ha habido un examen producto de un capricho que no llegamos a comprender completamente pero ya se dio y nosotros justamente como recordarás si no lo sabes un día antes justamente también hicimos un cuestionamiento sustentado. Han aprobado unas reglas de adjudicación de las plazas que no están en concordancia ni con la transparencia ni con la meritocracia hay un problema ahí. Nosotros desde luego que vamos a defender a los postulantes en todo lo que es la justicia y los derechos que ellos tienen y mirando a futuro lo que debemos justamente es promover por un lado la calidad en la formación médica que es un gran problema porque tú lo estás señalando. Claro, pero por eso yo creo que no sé qué yo creo que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho el doctor Villena el espíritu de Villena es decir que debemos ser capaces de poner cualquier otro interés en función de los intereses de la gente y eso vale también y sobre todo para la salud pública y la seguridad que son dos problemas importantísimos. Entonces, ¿qué se puede hacer Pedro para crear el espacio donde se discuta esta bronca que hay en este momento pero donde se discuta lo que más le interesa a la gente? Es decir, ¿cómo, qué medidas hay que tomar para que los medicamentos no solo estén en las listas lindas de Cenares sino en las farmacias de la pota de los hospitales y no solo los medicamentos los insumos o sea, la cantidad de testimonios que nosotros reconocemos recogemos de gente que para operarse tiene que cruzar al frente y comprar en la farmacia los insumos para la operación es decir, eso está ocurriendo cotidianamente y si la información que tiene el ministro dice otra cosa esa información no está correspondiendo a la realidad en el camino hay algún problema que hay que resolver uno, dos, la falta de personal tres, la situación de la crisis de la infraestructura o sea, hemos visto y hoy vamos a ver otro caso en el programa de lo que está pasando con el hospital de Manchay tiene terreno tiene presupuesto y no hay que empezar porque hay una disputa por 90 metros cuadrados con bienes nacionales pero en fin o sea, para que eso se agenda, Pedro y para que eso se resuelva pero no se van a poder resolver si no se ponen ustedes de acuerdo no, hagámoslo de hecho hagamos un debate público este escenario exitoso o cualquier otro escenario ustedes están poniendo justamente la agenda con esta encuesta y invitamos al ministro de salud a conversar si yo convenzo a César Vázquez de que se siente tú te sientas con él y discutimos del examen perfecto por eso soy sincero y creo expresar el sentimiento de la inmensa mayoría bien peruano está bien discutamos el tema del examen pero discutamos sobre todo cómo se va a lograr tener un abastecimiento adecuado cómo se va a tener el personal que se necesita y cómo se va a resolver la crisis de infraestructura que son tres asuntos claves en este momento en la salud pública creo te agrego dos nomás la formación médica de calidad y la política de recursos humanos la carrera médica que tanto necesitamos en nuestro país bueno totalmente de acuerdo tengo la tarea me voy a imponer a mí mismo la tarea de convencer a César Vázquez y que sea respetuoso soy sincero me sorprende que tú no hayas venido acá Pedro porque razones podrías tener pues se han dicho cosas muy duras con el cuchillo en la boca decir que ese examen no vale nada y que se vaya el ministro tú estás con un espíritu distinto no no el espíritu siempre ha sido el mismo pero nosotros tenemos que hacer respetar la honorabilidad de las personas y de las instituciones y de todos los médicos del país a los cuales representamos y en ese sentido seguiremos siendo firmes pero eso no impide que nosotros debatamos como tú bien señalas los principales problemas de la salud de nuestro país pero hagámoslo con respeto y hagámoslo con honestidad perfecto ahora cuántos médicos faltan es siempre bueno recordar esto cuántos especialistas porque cuando uno habla de el retraso en la cita y todo tiene que ver también con un problema de gestión que está muy mal la gestión estamos en el siglo pasado en términos de gestión pero con carencias dramáticas de personal ¿no? Totalmente y no hay un mecanismo de inserción laboral digno y adecuado que permita o que pueda orientar a que tome la decisión un médico de irse de la capital hacia una región donde realmente haya la necesidad donde las carencias son ¿no? Sí o sea hasta el momento digamos las cifras que frecuentemente anuncia el ministerio de salud mismo con cuanto a especialistas nomás que no faltan menos de 15.000 especialistas en el país ¿no? 15.000 especialistas Así es y lo que tenemos que generar tenemos que generar son plazas laborales y oportunidades hay muchos médicos que migran del país que se van justamente por el maltrato que reciben en este sistema público de salud No, que además hemos invertido en formarlos en capacitarlos además yo hablaba hace poco con un médico peruano que me decía lo que tú aprendes trabajando y teniendo la experiencia en un hospital peruano donde no hay nada de lo que debería haber en términos de tecnología de todo todo lo que existe en el mundo en el momento que tú sales al mundo el médico peruano pues es un monstruo es un fenómeno es un capo ¿por qué? porque ha aprendido a resolver los problemas sin tener los recursos que cualquier otro país tiene disponible entonces si a ese médico peruano que se ha formado en la precariedad le pone recursos simplemente no hay quien le gane y tenemos que salvaguardar pero no estoy haciendo propaganda para que se vaya no queremos que se vaya totalmente nosotros estamos orgullosos de nuestros médicos de los médicos peruanos que están aquí y también los que están afuera y por supuesto que quisiéramos que ellos puedan venir acá a fortalecer nuestro sistema pero también tenemos que salvaguardar ello ese prestigio médico peruano porque ahora hay una proliferación de facultades de medicina hay una desregulación de la calidad de formación universitaria y tenemos un compromiso justamente a raíz de esta problemática que como tú dices es una problemática puntual específicamente en relación a un examen si tenemos que reconocer que tenemos que fortalecer la calidad en la formación médica y a ese respecto te comento hemos convocado a todos los gremios y asociaciones universitarias la ANUP la UNAP FIPES ASUP el consorcio todos en el colegio médico nos hemos puesto de acuerdo por poder impulsar un nuevo ciclo de fortalecimiento de la regulación de la calidad empezando por la carrera médica que siempre se ha caracterizado por liderar estos procesos es cierto ya tenemos que terminar Pedro por hoy pero lo que es cierto es que tanto el examen del MINSA como el examen el examen nacional de medicina finalmente te muestran el mismo problema hay un déficit en la calidad de la formación de nuestros profesionales médicos que hay que corregir hay que corregir o sea los resultados están a la luz pero o sea demos un paso práctico Pedro yo asumo sinceramente va a terminar el programa de hoy voy a torturar a César Vázquez y por lo menos voy a hacer el esfuerzo de convencerlo de que se siente con el decano del colegio médico del Perú a conversar sobre los problemas de la salud pública de una manera respetuosa y ¿no? y cordial yo creo que siempre es posible y honesta por supuesto que sí muchas gracias Pedro por estar acá Pedro Riga del cano del colegio médico del Perú ha estado con nosotros